¿Qué es el gremio transportador del municipio de Arauca? Al oficio del transporte público de personas urbano de dos taxistas que me voy a permitir mencionar porque sus nombres ya fueron expuestos en redes sociales y medios de comunicación. Se trata de David Leida Quintero y de Juan Carlos Urrego más recientemente, de quien este último su familia publicó su foto y su nombre pidiendo que se comunicaran en caso de tener algún tipo de información. Anoche alguien perteneciente a este gremio me decía que sentía temor el gremio de que como en otro tiempo los taxistas se vieran afectados por el conflicto, señalados como actores por desarrollar su trabajo. Yo desde aquí, sin tener conocimiento del contexto de estas desapariciones, pero abogando por el respeto de los derechos humanos de cualquier ciudadano y de cualquier araucano, hago el llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones pertinentes, se esclarezcan estos hechos y a sus captores les solicito que por favor les respeten la vida y les permitan a estas familias regresar al seno de su familia. Estas acciones únicamente contribuyen a la generación de más temor y de más zozobra en la ciudadanía del municipio y del departamento de Arauca.